¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Luigi's Mansion 3. Nos quedamos aquí en el garaje, ¿vale? Después de ir a la cocina, nos quedamos en el garaje y vamos a hablar con... ¡Ay! Me he confundido. Nos quedamos aquí con el pavo este loco que quería que habláramos con él. Vamos a hablar con él, a ver qué nos cuenta. Perdonadme si sigo malo, ¿vale? Sigue, sigue. Hombre, Luigi, por fin estás aquí. ¿No te han enseñado que no se debe hacer esperar a una persona mayor? Yo he estado más liado con un trompo. Ya no queda nada para que el laboratorio esté totalmente operativo. A todo esto, Luigi, ya casi te conocerás el hotel como la palabra de la mano, ¿eh? Imagino que habrás estado aspirando de todo con la succionadora, ¿no? Debes de ir cargadísimo con el botín que has encontrado por ahí, pero no te apures lo más mínimo. Tengo la solución. Yo seré tesolero. Mi última creación es el remate de los tomates. Tengo el placer de presentarte la tienda, por fin. Hombre, menos mal. La tienda virtual de Fevor ya está en marcha y se puede hacer desde el laboratorio. Tengo de todo, oiga. He recopilado una serie de objetos ultimísimos y son para ti, a cambio de una modica cantidad. Esperaba que fuera a decir otra cosa, la verdad. Para hacer ver aquí estamos de inauguración, te daré un hueso dorado, pero no te acostumbres. Venga, Luigi, seleccionar el hueso dorado es para ti. ¿Pero qué hace? Esto, Chucho, acudirá a tu ayuda cuando tu nivel de energía llegue a cero. Pero se llevará a los huesos. Vale, los huesos dorados son unos objetos increíbles que te devuelven la energía así que te quedas sin ellas. Yo que tú tendrías siempre un par de ellos a mano, pero ya te... Vale. Tengo otra cosa en existencia, no dejes de mirar lo que hay. Vale. Ah, por cierto, una cosa más antes de que te vayas. Luigi, puedes darte la vuelta un segundito, necesitas ajustar tu succionador. A ver qué hace. No ha hecho nada, pero vale. ¡Hala! Ya está lista. Acabo de añadirte una función nueva. Todos los datos apuntan que hay bus escondido por el hotel. Con la nueva función, la succionada lo localiza con facilidad. Después de dar más detalles, no te preocupes. Bueno, Luigi, eso es todo de momento. Venga, seguir esperándolo, te elijo. Vamos a comprar. Vamos a comprar huesos. No me fío. No me ha pasado nunca, pero... Vamos a ver. Es un cartucho que proyecta la ubicación de los búes en el mapa. Cada cartucho localiza un bú diferente. Vale, digamos... Enseña los coleccionables. ¿Los busca joyas? Pues no los vamos a comprar. Es decir, ahora mismo no vamos a comprar busca joyas. Porque... Porque algunas las tenemos localizadas. Y no quiero que nos repitan joyas que ya conocemos. ¿Vale? Así que... Vamos a explorar el hotel. No sabemos dónde tenemos que ir. Supuestamente cuando vayamos a... Cuando vayamos al... Al ascensor. Cuando vayamos a... Vale. Ahora nos lo avisa con tiempo. Yellow. Eh, se ve que ya te has topado con un bú. ¿Qué hablas? Esa señal te indica que hay un bú cerca. A ver, déjame que te lo explique con detalle. Espera. La cosa es que el cuerpo de gomilillo está hecho de un material creado por mi llamado gominol. Pues bien, el gominol es sensible a la frecuencia que emiten los bú. Así que si hay un bú cerca, el gominol reacciona y vibra para avisar. Cuanto más cerca esté el bú, mayor será la vibración. O sea que cuando estés súper cerca no te va a pasar el pesebrecibido. ¿Me has explicado bien, Luis? Cuando haya un bú cerca notarás una vibración tremenda. Ya está, te va a cazar bú. Bye. 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 No, esto no es. Vale. Un colucionable. Ya lo tenemos, ¿no? Sí. Vale. Vale. Lo noto vibrar. Ahora mismo no lo sé, la verdad. Ya iremos a por él. Vamos al lío. Vamos a ver a dónde hay que ir. A ver si me lo dice ahora. No sé para qué sirven los fantasmas, si no ya los cazaremos en algún guía coleccionable. Sala de conciertos. Aquí no hemos estado todavía. Voy a la sala de conciertos. Vamos a probar y si no nos vamos a otro sitio. Es el último botón que hemos conseguido, el botón número 4. De todas las formas le podemos dar a... A ver, ahora cuando salgamos podemos darle al menú. A ver, ahí está el profesor de nuevo. Oye, Luis, si en algún momento te vieras en la necesidad de venir directamente al laboratorio, no te apures. Tengo la solución ideal. Perfecto. He diseñado un sistema de teletranslado exclusivamente para ahí. Lo único que debes hacer es acelerar y seleccionar el laboratorio. Y te plantarás aquí en un periquete. Además, puedes hacer viajes de ida y vuelta. ¿Qué quieres? ¿Volver dónde estabas? Pues te vuelves y punto. Ay, qué bueno. Un viaje rápido. Es bien presente esta posibilidad cuando vayas por ahí. Vale. Perfecto. Eso está perfecto. Profesor. Quiero ver el diario. Espero la sala de concierto. Vale, estamos aquí. Perfecto. No. Vale. Hay algo ahí, ¿no? Parece que no. Vamos a empezar a succionar todo. Hay mucho dinero. La verdad, ahora mismo no le uso tanto dinero. ¿Hola? Podría... Podría... No. Voy a... Enlumbrarlo. Y lo voy a coger, por supuesto. Vale. Déjame tranquilo, compañero. Vale. Aquí hay otro punto. Chulo las palomitas, pero... Quiero algo más, ¿no? Sí, lo puedo... Lo puedo gozar. Y no para dar algo. Estaba claro. ¿Eso qué es? ¿Notas musicales ahora? What the fuck? Hay 2.000 coleccionables, chaval. Bueno, según por sala... Según por sala... Hay coleccionables. Uh. Aquí hay dinerito... Fresco. Uh. Compadre, coge todo eso, chaval. Cógelo todo, primo. Vámonos. A ver. Si aquí hubiera algo. Vámonos, venga. Vamos, lío. Vamos a darnos vida. Ya buscaremos dinero si hace falta. Ahora mismo no hace falta. Vale. Aquí hay algo. Perfecto. Dinero. Sigue habiendo dinero ahí dentro. Uh. Bueno, a ver que si nos lo ponen a huevo lo cogemos. Tampoco vamos a decir que no. Al dinero nunca voy a decir que no. Ahí hay algo. Ahí hay un corazón que no puedo coger. No pasa nada. Venga, afuera. Vámonos. Vámonos. Vale, parece que ni nada. Vámonos. Vamos a dejarme de rollo. Vamos a seguir avanzando. Yo juraría que realmente vamos a ir al grano, ¿vale? Vamos a ir a la historia pura y dura. Y ya veremos si hago algo de coleccionable. Un fantasma está tocando. Bien capturado a Toad. Ya os digo, perdonadme. Pero estoy todavía... Ahí hay algo verde arriba a la izquierda. Estoy un poco fastidiado. Primero tenemos que pelear con Mozart. ¿Hola? ¿Qué es eso? No lo sé. No lo sé, ¿vale? No sé si tiene que... Si todo eso tiene que romperse. Podría ser. Vamos a probar. Venga, no pasa nada. Damos vueltas y ya está. Sí, tiene que ser eso, ¿eh? Tiene que ser que todas ahora... Vale. Estaba claro. No podíamos hacer nada. Y ahora saldrán... Voces. Claro que sí. Ahora salen bichos pequeños y tenemos que reventarlos. Estaba claro. Perdón. Vale. Pero tienen las gafas, por lo tanto... Y hay un viaje más. No. A ver si le quito... Le puedo quitar así la... La gafa. Vale. Vale. Tiene que morir ya también. Muere. Da el tirón. Y ahora contra él, ¿no? No. No. ¿Contra el piano? Vale. ¿Qué hay que hacer? What the fuck? Vale. Ya sé lo que hay que hacer. Vale. 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 No. Buen modo. Madre mía, chaval. Su muela. Me está quitando bastante vida. Ojo, ¿eh? Me está quitando mucha vida. Vale. Lo hemos cogido bien, ¿eh? Vamos, lo reventamos. Un poquito. Pero vamos a correr. Uf. Ah, mira. Un corazoncito. Me va a venir de lujo. Ah, no, tío. Oh, también me viene de lujo esto. Y este corazón también. Vale. Hay que correr. Complicado, ¿eh? Complicado, ¿eh? Hay que darse prisa, ¿eh? Hay que hacerlo más rápido. Vale. Tranquilo. Eso es así. Le vamos a dar tres toques. Vale, ha entrado. Ven para acá, compañero. ¿Qué haces? ¿Por qué no la coges? Vale. Y ahora... Yo creo que no habrá que darle más toques, ¿eh? Bueno, sí, sí. Hay que darle, porque era... Habría que darle, por lo menos, tres. ¡Mierda! Está muy lejos, tío. Está muy lejos. Vale. Sí. Ahora vamos a reventarlo. Aquí con él. No le puedo, ¿eh? Jodido, ¿eh? No sé... Tío, le estoy dando yo primero, tío. What the fuck? Hombre, menos mal. No sé yo, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Me dio. Tío, lo sabía. Voy a morir. ¿Me cae encima? Voy a morir, tío. O me da algo de corazón. Menos mal que tengo... Menos mal que tengo... Uh, eso es mío ya. ¡No! Tengo el hueso, ¿no? Bueno, creo que tengo el hueso. Vale. Menos mal que compré hueso. No es muy difícil. Venga, levántate. No es muy difícil, pero... Pero es que... Cuesta trabajo cogerlo, ¿eh? Vale, vale. Oh, ese no, tío. Ese no. Es que... No, tío. Va, que me mata otra vez, compañero. ¿Me va a matar otra vez, tío? ¿Tío? Muy raro, tío. ¿Otra vez? Vale. Tengo ahí un corazón, por lo menos. No. Corre. Vale. Ah, no, tenía que darle. Había que darle, sí, señor. Pero era muy complicado eso, tío. Vale, perfecto. Otra cosa es que ahora lo hagamos bien del tirón. A ver si le hemos roto ya el piano completo. Aquí había un corazón. Es que no sé. Es que no sé. ¿Por qué motivo no le puedo dar? Menos mal. No. No. Gomiluigi, no. Gomiluigi, tío. Que no quiero que salga Gomiluigi, chaval. Va a salir el puto Gomiluigi. Cago en la leche. Vamos, rápido. Venga, hombre. Qué coraje, tío. Me ha salido ahí el Gomiluigi cuando lo tenía ya casi hecho. Tan galante nombre. Bueno, hemos perdido una vida, por decirlo de alguna manera, ¿vale? El otro botón. ¿Qué vamos a hacer? La sala está de concierto y vamos a ir también al otro botón, creo, ¿vale? Y ahora tenemos que liberar al Toad, ¿no? Imagino. ¡Bravo! ¡Eat me, Luigi! Hay que liberar al Toad. ¡Let's go! No. Vamos a ver primero. Me encanta. Me encanta toda. ¿Sabes qué es morta? ¡Yay! Muy bien, compañero. Vale. Lo libera. Andas, a encontrar a uno de tus amigos, Luigi. Pues quizás lo mejor sea que quede aquí conmigo en el laboratorio. Lleva todo el ascensor. Vale. Como un peluche. Pic, 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 pic. Aquí parece que no hay nada más. Vámonos a la zona que no hemos mirado. Por mirar rápido, ¿vale? Por si hubiera algo. Y si hubiera algo, genial. Si no hay nada, pues nada. Pero. Es raro. Que. Es raro que hubiera. Vale. Saco algo a mi Luigi. ¡Oh, qué bueno! ¿Y qué hace? Se queda abierto. ¿Y ahora qué hace? No sé qué hace. Vamos a ver aquí. Vale. Vale. Muchas monedas, pero... Y una maracanada interesante. ¿Puedo lanzar a...? A ver. What the fuck? Vamos a ver. Voy a darle de nuevo a eso. Vale, pues no. Ah, vale. Puede interaccionar. Le puede meter la mano en la boca. Vale. Aquí tiene que salir ahora algunos boss. Eh, ¿te quita, compañero? ¿Le podría dar a eso? Tío, ¿te quitas, compañero? Que eres un pesadilla, chaval. Quítate del medio. Ah, tiene que haber algún tipo de... Tiene que haber algún tipo de... No, vamos a pasar de esto. Nos vamos a ir. Tiene que haber algún tipo de... Algún tipo de guía o algo que hacen ahí dentro. A ver, compañero. Ahí hay algún tipo de... De coleccionable, ¿vale? Haciendo la canción. Pero bueno, ahora mismo la canción no nos es interesante. No queremos hacer los coleccionables. Queremos terminar la historia. Así que vamos al ascensor. Vamos a ver. ¿Qué hace? ¿Dónde tenemos que ir nosotros? ¿Y el siguiente nivel? ¿Pero y nosotros no entramos? Bueno, para que baje, ¿no? Vale, de nuevo el profesor. Luigi, has logrado encontrar a uno de tus amigos. ¿Cuántos nos quedan entonces? Ajá, dos. Toad y princesa Peach. Ah, y tu hermano mayor. Claro, también falta él. Pues aún te queda la tarea, ¿eh? Venga, que no decaigas. Ánimo, hijo. Let's go. Vale. Pues vamos al ascensor, supuestamente. Y vamos al nuevo nivel. Nivel 6. Vamos al nivel 6, sin más. Castillo, miedo a mal, ¿no? ¿Ha entendido yo? Por el juego del miedo, ¿no? Por el juego del miedo, ¿no? Imagino. Vamos a intentar conseguir los coleccionables. Pues que vayamos encontrándonos un poco por el camino, ¿vale? De Nintendo Switch no he sido nunca un completista. Porque no había logros como tal. Y no puedes, vamos a decirlo así, no puedes faltar de haber conseguido el 100%. Es una tontería lo dicen, plan. Mira, tengo el 100%. Muy bien, ¿vale? Que era para ti. Como por ejemplo cuando la gente dice, tengo las 999 estrellas de Mario. Vale. Eso era un coñazo que flipas. Eso era una puta locura. Y quien lo haya conseguido sin guía, vamos. Ya te digo yo que es mi ídolo. Que es mi ídolo, chaval. Vale, no se puede. Vale, no se puede. Tiene que haber algo para que pueda pasar yo, seguro. Vale. Ah, bueno, está ahí la reja, joder. Soy tonto, chaval. Vale. Por aquí hay una manera de pasar. No, vamos a ver, venga. Primero vamos a cruzar. Por ahí. Muy fácil, ¿vale? Es que ya os digo, estoy acostumbrado a puzzles jodidos. Y yo me pongo a pensar siempre... ¡Oh! Vale, a ver. Compañero, ¿a ti no o qué? Vale, ahí tiene que haber algo para entrar, tío. Estoy seguro. Hay un cofre ahí, tío. Tiene que haber algo para entrar. Ya lo miraremos. Vamos para adentro. No tiene que haber otra salida. Bueno, ya, ya eso lo vemos. Vamos para adelante. Ahí se queda eso succionando y entramos para adentro. Vale, tiene que haber algo en todas, realmente. Quizá un camino. Una puerta, ¿no? Sí. Uf, vale. Vale, un viaje de dinero. Madre mía, chaval. Y un viaje de ratitas. Que las ratitas lo que pueden hacer, como mucho, era dejarme vida, ¿no? No nos es muy relevante. Coge la rata y cógese también. Y vamos por el... Cógela, compañero. Vale, vamos a este lado. No, no. Es la otra. Acabo de darme cuenta. En fin, están en todas, creo. Vamos a ver. No puedo enterar, tío. Qué pasa, Daulio. Ya lo veremos. A lo mejor hay una reja o algo, ¿eh? La cámara aquí es un poco mierder. La cámara aquí es un poco mierder, ya te digo yo. Perdonadme, ¿eh? Vale, esto es para algo. Vale, por ahí no puedo acceder. Que podría, debería de poder. A ver. A ver. Vale, vamos a ver una cosa. Porque si hay aquí algo de esto es que hay que poderlo tirar ahí. Ah, pues mira, no. Simplemente acercándonos. Otro boss. Pero ese es el 1. ¿Para qué quiero el 1? ¿Si en el 1 ya está? No lo sé. A ver. ¿Podría tirarle esto, tío? No puedo, ¿no? Nope. Vale, vamos por ahí. Nos ha marcado eso. Vamos por ahí. No pasa nada. Que sí que el camino no va a ser fácil, está claro. Vale. Oh, 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 oh. Ahora sí. Vale. Seguimos. Mucho dinerito. Que ahora mismo, algún día quizá, o en algún momento nos hace falta. Vale. Esto hace algo. Vamos a ver qué hace esta bola. Ah, vale. No hace nada de dinero. Dinero, vale. Y los cuervecillos estos. Vale, los cuervecillos estos pueden quitar hasta vida. Vale, dar dinero. La verdad es que ahora mismo me parece eso una tontería. ¿Eh? ¿Y si? ¿Eh? ¿Por qué? Ah, eso es Gomiluigi, chaval. Tiene que ser, ¿no? Bien, Gomiluigi, a tu trabajo. ¿Qué? ¿Qué? Bien, máquina, bien. Eres el mejor, Gomiluigi. Eres el mejor. Es que siempre yo en los puzzles siempre voy más allá, ¿vale? Siempre voy... Siempre voy a puzzles jodidos. Siempre me pongo a pensar en lo más chungo. Vale, vámonos. Te he acostumbrado a puzzles difíciles. Por lo tanto... Corrazo y... No te pides, no te pides. Ahora... Vale, ahí también hay otro. Vale, vamos a por ese. Vamos para allá. Que ahí hay más. A ver. ¿What? ¿Para qué? No, vamos a romperlo. Hay que romperlo. Para que salga. Ahí está. Pero vámonos, le tiene que quedar 100 de vida, ¿no? Vamos a reventarlo. Vamos a matar esas ratillas. Vale. Vivo casi toda la vida. Vale. Vale, aquí hay algo. Una escalera. Algún tipo de... ¿Puede que haya algo aquí? A ver. No. Sí, sí. Aquí tiene que haber algo en alguno de ellos. Tiene que haber algo. Sí, seguro. Estaba claro. Una llave. Y aquí puede que existe el pasadizo, ¿no? Vale, no. Vale. Vale, de nuevo he sacado mi Luigi. La verdad que esto se hace un poco... A ver. ¿Lo pillas o qué, tío? ¿What? Ahora. No lo pillaba, tío. Eh, ¿hola? Muy bien. Hay que darle a todos, imagino. Vale. Necesita de algo mi Luigi, ¿no? Voy a llamarlo. Vale, ahí justo detrás mía, que no lo veía. No sé qué hay que hacer. Y para qué sirve ese juego. Pero, ok. 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 Eh, no lo sé. A ver. Voy a quitar algo con mi Luigi. Creo que sí, ya sé cómo es. A ver. No sé qué carajo tengo que hacer. Ahora mismo no sé qué narices tengo que hacer, tío. Digo, mi Luigi no puede pasar por ahí. ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? Ya, ya sé lo que hay que hacer, tío. Ya sé lo que hay que hacer, chaval. Yo estaba un poquito más allá de todo eso. Así que, el problema es... Que la he podido liar. Vale, por aquí subimos. Perfecto. Vale, vale, vale. Ahora lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho fantásticamente. Seguimos. Vale, es un ascensor. Aquí hay como una puerta o algo, ¿no? Una caja fuerte que no sé qué hace. Abrirá, dinerito, ¿no? Vale, me voy a meter aquí. Vale, Gomi Luigi me lo bajará. Perfecto. Voy a dejar a Gomi Luigi arriba. No vaya a ser que la lie. Vale, hace falta una llave. Una llave. Y la llave está... Espera, 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 compañero. Acabo de ver una cosa. Vale, la llave donde narices está. A ver, aquí. ¿Eres capaz de succionar a la rata o qué? Ahora mismo no veo nada. Vale, aquí veo algo. Perfecto. Eso es agua. Y aquí hay algo como si Luigi pudiera pasar. Me la voy a jugar. Pues no lo sé. No sé qué narices hay que hacer. Vale, hace falta una llave, pero... Ah, vale, vale, vale. Ya se lo tengo que hacer. Me imagino. Estaba claro. Estaba claro. Perdonadme. Estaba claro que había que entrar ahí. Y estaba claro que hay que ir con... Con... Gomi Luigi. Aquí hay que ir con Gomi Luigi. Gomi Luigi tiene que ir. Que no le va a hacer daño. Estaba claro. A ver. Ah, qué leches, tío. Ay, tío. Es complicado. Porque necesito tirarle algo. Ahora sí. Vamos a romperlo. Qué guapo, tío. Es un juegazo, joder. Es un juegazo, chaval. Digan lo que digan. Este año es uno de los destacadísimos de Nintendo. Aquí está la llave. Es uno de los destacadísimos de Nintendo, vamos. Vamos a ver por dónde sale Pokémon, ¿vale? Que Pokémon también me tendrá el canal. Pero este es uno de los destacadísimos, por supuesto. Bueno, vamos a terminar esta zona, esta región. Y lo dejamos por aquí, ¿vale? Si el audio se escucha mal, decírmelo, ¿vale? Lo ha pasado. ¿What? Vale, solo queda uno. Imagino. Vale, perfecto. Hostia, qué putada es eso, chaval. La llave está en un sitio, el cual, supuestamente... No puedo acceder. Y tengo que ir con Gomiluigi, pero Gomiluigi ahí no va a entrar. Porque hay agua. Vale, estamos jodidos. Nope. Eh, hola. Vamos a ver. A ver si viene algo. Aquí hay a esto que no lo había visto, caray. Dios. Pero no puedo soltarlo. Vale, es Gomiluigi el que tiene que venir. Vale. Es Gomiluigi el que tiene que hacer eso. Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, por ahora los puzzles son bastante facilillos. Oh, qué cabrón. Oh. Tienes que entrar, chaval. Quédate, hace prisa que nos mata. Rápido. Rápido, loco. Chaval. ¿A qué nos coge? Vale. Uf. Grande. Grande, Gomiluigi. Bueno, esta mazmorra está siendo guapa, 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 ¿eh, compañero? Vamos a ver. Vamos a ver a qué le podemos dar. Porque aquí está todo muy escondido. Vale, Gomiluigi tiene que aparecer. Una escena ahí. Ejeje, Gomiluigi. Haz algo, tío. Uf. Vale. No, la he liado. Vea, compañero. Uno más. Ahora. No, ahora no. Espera, a ver. Hago, muevo. Hago, muevo, hago, muevo. Vale, creo que sí. No. Estoy seguro de que no. Uno más. Vale, lo tengo ya claro. Ahora. Ahora sí, compañero. Uf. Vale. Y por aquí tiene que haber algo también, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me quita vida, vale. Pero, ¿dónde está el botón? ¿Por qué no lo veo? Que no se ve bien, tío. No. Estoy seguro que es con Gomiluigi. Y el problema es... ¿Dónde? Vale. Vale, quita vida. Ya sé lo que hay que hacer. Estoy tonto, chaval. Me estoy rayando cómo hacerlo y simplemente lo que pasaba era que me quitaba vida, tío. Estoy buscando cómo parar eso, tío. ¿Veis cómo voy más allá de los puzzles, tío? Soy un cabezón, chaval. Que flipas. Hostia puta. No me acordaba, loco. A ver, compañero. ¿Eres tonto o qué? Creo que es lo que tengo que hacer. Pero no estoy seguro. No sé si podré. No sé si podré. Si puedo. Vale. Compañero, ¿te vienes conmigo o qué? Ah, vale, vale. Ese sí viene ahí. Pero este... Es transparente. Vale. Ya sé lo que hay que hacer. Vale. Vale, perfecto. Easy clap. Vale. Muy fácil. Vámonos. Vale. Y ahora aquí hay bronca. Para esto doy. Quedan poquitos ya. Ahí está. ¿Ese era el último? No, hay otro más, ¿no? Vamos a entrar aquí dentro. ¿Abría algo? No. Dinerito que lo tenemos a mano, lo cogemos, ¿vale? Si no está a mano, pues no lo cogemos. Pero estando a mano, lo cogemos. ¡Uf! Vale, un viaje de dinero. Está muy bien. Todo ok. Seguimos. Todo muy raro. Ahí hay algo. ¡Uf! ¡Uf! Vale, no. Venga, vámonos. Que parece que aquí sí viene el boss. Y terminamos el vídeo. Sí. Y ya mañana tenemos directo por la mañana, ¿vale? Creo que voy a empezar un poquito más temprano de la cuenta. Vamos a ver. Vale, habrá que dispararle al pecho. Para quitarle la... Oh, qué bueno. Para quitarle la armadura, ¿vale? Eso es lo primero. También tiene escudo. Muchas cosas, ¿eh? Vale. No No sé dónde Hay que darle, tío No sé qué hay que hacer ahora mismo Me coge un poco fuera de juego No, no lo sé Estoy probando cositas, ¿vale? No sé si hay que cogerle rabo Creo que sí, estoy seguro, ¿eh? Pero no puedo, tío Me lo voy a jugar, ¿eh? A perder vidas Porque hay que hacerle varias cosas El problema es dónde empezar Y yo sé que ustedes animáis cabrones Pero, ¿y si utilizo lo con mi Luigi? No sé qué hay que hacer, ¿eh? No sé qué hay que hacer Menos mal que tengo ahí otro hueso Pero... Pero no sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer Es curioso, ¿eh? Porque lo ideal sería Quitarle el escudo Y luego pegarle en el pecho Y quitarle la... Y quitarle, digamos La... La... La armadura Pero... Vale Le he hecho ahora daño Le he hecho ahora... Lo he deslumbrado No Lo he deslumbrado, pero... Estoy deslumbrando, pero... Ahora vendrá por mí, ¿no? No, no puedo Me quiero quitarle el escudo, tío Pero no puedo No puedo, tío No sé qué tengo que hacerle ¿Hay algo que le pueda tirar de aquí? No lo sé Me va a matar, ¿eh? No lo sé Es que cuando se para ya no puedo Es mientras que está corriendo Mientras que está corriendo Sí le hago daño Pero sé que le tengo que dar No lo sé, ¿eh? Vale Ahora... Ahora por... Está como invocando algo Es la primera vez que invoca algo No lo sé, tío No sé cuántas veces tengo que deslumbrarlo O darle a lo mejor con el otro foco No lo sé 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 No sé si tengo Vale Cuando me inviste Es cuando tengo que hacerlo Cuando me inviste Es cuando hay que hacerlo, tío Vale Ya lo tengo controlado Lo imaginaba, tío Pero es complicado, ¿eh? Ahora va a tirarnos eso Vale Me pilla Me pilla Tiene que coger una buena posición Para que no me pille, ¿vale? Vale Vamos a ver dónde se pone ahora 39 Vale Esos tres Otra vez hace El ataque Vale Qué bueno eso Tengo que hacerlo entre medio Cuando va a hacer... Vale, vale Vamos a probarlo No pasa nada No es fácil ya este, ¿eh? No es nada fácil este ya Qué bueno Lo bueno que me da corazoncitos Vale, perfecto Vale No te voy a estar medio listo Vale, necesito corazones ¿Vale, compañeros? Muy bien Y ahora hay que estar atentos Dime que viene de esa esquina Me viene mucho mejor en esa esquina Lo del público Vale, sigue pegando Y ahora el escudo le protege Vale, hay que ser siempre cuando tenga un ataque fallido Perfecto Perfecto Ya creo que ya está Listo Vale Vale Ha costado trabajito Pero lo hemos conseguido Al principio Casi un poco Yo sabía que era cuando nos investía Pero no sabía si tenía que tirarle al centro un... Un disparo, ¿vale? O tenía que absorber o algo Ha sido complicado Ha sido un bot bastante complicado Hasta que le hemos cogido el rollo Cuando le coges el rollo Pues es muy fácil Es decir Te lo comes del tirón Pero claro Hay que saber en qué momento tienes que Reventarlo Ya que hemos estado por aquí Vamos a coger todo el dinero Lo que no entiendo Porque no se absorbe automáticamente Pero bueno Perdonadme, ¿vale? Que sigo con la garganta fastidiado Bueno Saldremos por la escalera Que no podríamos bajar Y vamos al ascensor Y lo dejamos por aquí, ¿vale? Y ya mañana tenemos directo A primera hora Reventando los huevos ¿Vale? Por aquí puede caer algo Dinerito De recompensa por el sufrimiento Ahí hay oro en el suelo Cógelo, por favor ¿Lo que es? Coleccionable Hostia, entonces lo que vimos Allá abajo La espada amarilla También es un coleccionable El problema es ¿Quién y cómo se coge? Vale, vale Cada planta tiene sus coleccionables Pertinentes Perfectos Vale, quitamos esto De aquí Cogemos esto también Venga, vámonos Ahí hay varias zonas Que habría que mirar, ¿eh? Pero bueno, ya lo miraremos Gomiluigi Haz algo, compañero Voy a mirar una cosa Porque Gomiluigi Accede por aquí Pero podría tirarse por aquí Y estaríamos ya dentro de Joder, tío Qué bueno, coño Vámonos Al ascensor Compañero Mira, yo pensaba Que ya había cogido Este dinero aquí Pero no Vale Sí, ya estamos en el ascensor Cogemos el ascensor Ahora nos dirá algo Profesor En el ascensor, ¿no? Nos dirá Genial Ya tenéis Todos los botones Y tal El 7, ¿no? Porque el 1 Ya debería de tenerlo ¿Verdad? Creo que será el 7 Imagino Sí, vale Zona botánica Pues no Vamos a dejarlo por aquí Mañana ya retomamos Por aquí el directo Directamente, ¿vale? Así que bueno Espero que os esté gustando El jueguecillo La verdad que a mí me está Encantando Yo ya lo he dicho varias veces Para mí es uno de los destacados De este año de Nintendo Y nada Mañana nos vemos por la mañana En el directo Para seguir dándole caña Que todavía nos quedan Unas pocas de planta Y hay que terminar el juego Sí o sí Antes del viernes, ¿vale? Que también quiero darle Un poquito a Overwatch Y también quiero hacer Otras cositas Que salen un par de vetas Interesantes Así que nada Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Que les tiene al canal De verdad Y nada Nos vemos en los próximos Vídeos barra directo Mañana os veo por la mañana Paso lista Adiós Adiós